Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos una tarta de mango, una tarta fría y sin horno, con mucho sabor a esta rica fruta. Al final del vídeo la pienso probar así que no os lo perdáis, ahora os dejo con los ingredientes. Tenemos un mango de unos 550 gramos de peso, 300 ml de nata para montar o crema para batir con un 35% de materia grasa, 300 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar, 80 ml de agua fría y 15 gramos de gelatina en polvo o grenetina. Y para la base de galleta tenemos 200 gramos de galletas tipo María y 100 gramos de mantequilla. Comenzamos preparando la base de la tarta, para ello ponemos las ralletas en una bolsa para congelar con cierre zip y las machacamos bien. Una vez machacadas las ponemos en un bol junto con la mantequilla previamente derretida en el microondas y mezclamos bien hasta que queden humedecidas. Seguidamente las ponemos en un molde de 23 cm de diámetro y aplastamos bien hasta conseguir una base bien compacta. Por último las reservamos en el congelador mientras continuamos con la receta. Ponemos a hidratar la gelatina en los 80 ml de agua fría y la dejamos que se hidrate durante 10 minutos. Mientras que la gelatina se hidrata preparamos el puré de mango, lo he pelado y lo he cortado a ras del hueso, apurando bien toda la carne. Y ahora lo trituramos. En este punto que ya está la gelatina hidratada, fijaos lo sólida que ha quedado, la metemos unos segundos en el microondas para calentarla y que se vuelva líquida. La vertemos sobre el puré de mango y mezclamos bien. Añadimos también el azúcar y el queso crema, mezclándolo bien hasta que nos quede una mezcla sin grumos. Seguidamente ponemos la nata bien fría en un bol y con unas varillas eléctricas comenzamos a montar, hasta que nos quede una nata bien estable. Y ahora vamos incorporando la nata recién montada en la mezcla de mango y queso. Lo haremos con movimientos suaves envolventes para conseguir una textura de mousse. Y ahora que está bien integrada vertemos esta mousse en el molde sobre la base de galleta. Alisamos la superficie y la reservamos durante 30 minutos en el congelador. Seguidamente mientras que la tarta se cuaja preparamos la gelatina de mango. Con un mango, 25 ml de agua fría y 5 g de gelatina. Hidratamos la gelatina y mientras que esta se hidrata pelamos el mango, lo cortamos a ras del hueso apurando bien la carne y lo trituramos hasta hacerlo un puré. Esto es totalmente opcional pero si queréis lo podéis colar para que nos quede un puré más fino y sin fibras del mango. Y ahora que la gelatina está hidratada y solidificada la calentamos unos segundos en el microondas para que se vuelva líquida. Y vertemos el puré de mango con mucho cuidado sobre la superficie de la tarta. Y ahora ya si reservamos nuestra tarta de mango en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo desmoldamos nuestra tarta pasándolo un cuchillo humedecido por los bordes. Pues fijaos qué pintaza tiene el corte de la tarta, se ve perfectamente la gelatina de mango que le hemos puesto, la mousse, la capa de galleta y huele de maravilla. Voy a callarme ella y a probarla mmm... qué buena mmm... deliciosa, sabe muchísimo a mango, qué rica está mmm... deliciosa, mmm... la textura está muy suave, muy cremosita, una textura de mousse muy rica, con todo el sabor del mango. Y la capa de arriba gelatinizada de mango, ¡buah! es que le da un punto extra de sabor que le va de maravilla. Qué tarta más rica. Bien Bocateros pues si os ha gustado esta rica tarta no olvidéis darle a like y dejadme vuestra opinión en los comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados, chao.